¡Muy buenas noches! Bueno, decía Milton Friedman, gran economista, si un intercambio entre dos partes es voluntario, no tendrá lugar a no ser que ambas partes crean que se benefician de él. La mayoría de las falacias económicas derivan de perder de vista esta simple reflexión. Y es verdad, cuando vayas a hacer un negocio, cuando vayas a hacer un trato, cuando vayas a hacer una compra, asegúrate de que te beneficias. Porque si no, o a lo mejor cuando estás comprando algo, si te hay alguna engañifa por ahí, pues alguna persona, ¿vale? Porque cuando hay un trato es porque las dos partes se benefician. Hay que reflexionar un poquito sobre esto. Bueno, un grande de las criptos, un gran inversor, evidentemente, Sir Richard Branson, decía, si optas por una vida segura, nunca sabrás qué se siente al ganar. Cierto, ¿no? Cierto. Como decía James Bonner, el riesgo está el placer. En fin, Bitcoin haciendo de las suyas, bitcoineando, bueno, algo esperado, estamos dentro de lo lógico y normal. Y bueno, vamos a ver hasta qué punto cabe, ¿vale? Cuál es el punto de frenazo, dónde vamos a frenar, o dónde creo, a mi modo humilde modo de ver, creo que podemos estar frenando. Ya queda menos, ya queda menos. Eso es seguro, queda menos. Con la que hemos caído, si no queda menos. Madre mía. Pero hay que ver esas zonas seguras y por qué, ¿vale? Básicamente, ¿por qué? ¿Vale? Porque si Pepito, Juanito o Antoñito dicen, no, no, va a llegar hasta aquí, luego nos vamos a la luna. No sé, pero ¿por qué? Argumentamelo, argumentamelo. Y si me lo argumentas bien, te lo compro. En fin, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Uy, pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Importantísimo, ¿vale? Porque si no, pues te puedes perder cosas súper chulas. Bien, vemos que estamos dentro de este fantástico canal, el chiquitito, ¿vale? Porque tenemos luego el canal gordo, el gordote gordote. Aquí, ¿vale? Todo este gran canal, el gran canal y el petit canal. Pues vamos al petit canal, que es el que estamos, el que tenemos más cerca. Bueno, la vela de diario es fea de narices, pero anteriormente también hemos tenido otras velas de este tipo, que bueno, cuando caemos, pues al final vemos el frenazo, ¿vale? Vemos el frenazo y bueno, aunque en este caso volvimos a subir y a caer muy rápido, sabemos que necesitamos un tiempo, ¿no? Pues igual consolidación, 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 aunque aquí nos pasamos tres pueblos, ¿vale? Y una vez hecha esa consolidación, cambio de tendencia y otra vez para arriba, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué es lo que toca? Pues empezar a frenar, empezar a frenar y esas últimas velas de frenazo. ¿Qué tenemos dentro del canal? Bueno, pues ya lo hemos visto varias veces, llevamos bastante tiempo siguiéndolo y lo que tenemos dentro de este canal, cuidado, esto no quiere decir que luego, una vez que lleguemos a la parte abajo, no podamos seguir cayendo. Cuidado con esto, ¿vale? Y ahora veremos por qué. Pero, importante, detalles importantes. Bueno, ahora deberíamos empezar a hacer mechas, velas en diario, velas, no mechas, velas, bueno, pues de este tipo, ¿vale? Que ya empezamos, ¿veis? Con cuerpos más pequeñitos que empiecen a frenar un poquito esta caída. Lo normal no es que lo frenemos de golpe y a partir de aquí empecemos a subir. Esto va a ser rarísimo. Buscamos una vela que abrace, evidentemente, estas caídas generan velas como esta, verde. ¡Pum! 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 ¿Vale? Aquí lo hizo en dos fases, pero no deja de ser lo mismo. En X tiempo, en X días, ¿vale? De consolidar, consolidar o consolidar, tendremos una vela de escape, de escape o de escape, o dos velas de escape. Normalmente va a ser una vela. Pero, claro, tenemos que hacer primero esa parada, hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque podemos tener una mecha plus a la parte inferior del canal, igual que hicimos aquí, e igual que hicimos aquí. Ahora, nuestros cierres de cuerpos, los cuerpos, ¿vale? Pues tenemos nuestra línea de cierre de cuerpos, ¿vale? Con lo cual probablemente, eso no quiere decir que no podamos ver un cuerpo por debajo de esta línea, ¿vale? Absolutamente para nada. Podemos verlo tranquilamente y podemos traernos un cuerpo hasta aquí abajo. Pero, yo creo personalmente que los cierres no los vamos a ver por debajo de 37.281, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Esta es la zona que yo creo que es el antiguo punto de pivote, este de aquí, ¿vale? Que ha funcionado en diario, ¿veis? Aquí, pon toda esta zona, esta zona, esta zona, esta zona, estuvo ya por encima. Entonces, bueno, tiene que funcionar debería funcionar y posiblemente, inclusive, esta línea de tendencia pueda funcionar, ¿vale? Pero, hay que esperar a los cierres, ¿vale? Lo siempre decimos, tío, espera a los cierres que no cuesta nada. Si no esperas a los cierres, puedes pagarlo caro, muy caro o carísimo. Entonces, hay que tener esa paciencia porque una vez que los cierres se echan, es cuando podemos tomar decisiones. De momento, que siga cayendo, que sigan las pescas y que sigamos acumulando a buen precio. ¿Veis cómo los toros muchas veces es mejor verlos desde la barrera? Porque ya estaban, y me da pena decir esto, ¿no? Hay un canal, es que aquí estaban diciendo que ya nos íbamos arriba, que ya nos íbamos para tal... Había motivos para pensarlo, de cuidado. Pero, también hay que ver la otra parte, que ya hemos estado viendo durante mucho tiempo, desde el 9 de diciembre, para ser más exactos, la posibilidad que había de... perder nuestra querida media de 50. Y, además, no solamente hemos perdido la media de 50, hemos perdido la de 50, la de más 20 en semanal, con lo cual, la pim, pam, toma las gasitos. Ahora, vamos a ver que seamos capaces de... ¿Veis cómo en semanal mechazo y mechazo? Pues podemos tener un mechazo, o esta semana, o la que viene. Yo creo que esta semana ya está. Yo creo que lo puede ser esta semana, ¿vale? Porque está agresiva la cosa, está malamente. Y, además, vemos que el antagonista, por mucho que a mucha gente le duele y le jode y le fastidie, el antagonista del Bitcoin, que es el oro, que sí que tienes realmente esa reserva de valor, está subiendo mientras Bitcoin baja. Para eso lo he puesto en el título. No lo he puesto porque sí o porque no. ¿Vale? Lo importante es bajar hasta dónde y argumentarlo. ¿Por qué os argumento que podemos bajar hasta esos puntos? Bueno, primero, en una hora estamos ya en una sobreventa importante, ¿vale? Vamos a quitarle los linguan para no tener tanta fiesta por ahí. Entonces, hay una sobreventa importante. Cada vez que hay una sobreventa de este tipo, podemos hacer dos cosas. O una U y subir de esta manera, muy rápido. O empezar a subir muy despacito, con estos dientes de sierra, que es lo que nos fastidia. ¿Por qué? Porque lo que hace es horizontalizar. Y no subir. Horizontaliza, sí, hasta el lateral subidista, como dice Minitán, un poquitito ahí. Y ya está. Y aquí igual, ¿veis? Muchos dientes, dientes, dientes. Y al hacer dientes, dientes, pues lo que hacemos es simplemente horizontalizar. Como subamos con dientes, dientes, pues ya sabemos lo que hay, que seguiremos horizontalizando, recuperamos RSI y volvemos catapulto. Pum, 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 pum. Eso es una caída de cripto y menos pura y dura. En cuatro horas, tres cuartas de lo mismo, estamos en una sobreventa importantísima, ¿vale? Cuidado, porque cualquier subida con un diente aquí, pum, baja el precio más abajo de donde está. Entonces, todavía nos queda margen, marginísimo, ¿vale? Para poder comprar. Yo no digo que te vengas al punto exacto aquí de la línea azul de estas mínimos, ¿vale? Pero, hombre, un margen, por lo menos a mitad de camino, que hay un 10% entre una zona y otra, creo, ¿no? Más o menos, será. Bueno, un 7,5. Bueno, un 7,5, 7 caída, pero, a ver, pero si es de subida, claro, si es de subida, es un 8,5. ¡Ey! Entonces, bueno, 7,5, pues, joder, mitad de camino, pues un 3,5 de margen, pues, bueno, Bitcoin tampoco es nada del otro mundo, está bien coger. Cuidado con los que estéis en futuros, porque esta volatilidad machaca, y machaca a cualquiera, ¿vale? Entonces, tener cuidado con eso. Y las altcoins están sufriendo y van a seguir sufriendo, porque aunque Bitcoin empiece a dar visas de poder recuperarse, van a seguir sufriendo. Cosas interesantes que podemos ver. Bueno, pues, Bitcoin en diario. ¿Tenemos alguna divergencia? Bueno, de este punto a este punto, nada, aquí de momento no vemos nada importante. Bitcoin en cuatro horas. ¿Vemos alguna divergencia? Estábamos viendo una, pero se nos ha fastidiado. Ahora vemos que, bueno, desde este punto hasta, hacíamos una línea y hasta aquí, entonces, estaba subiendo y el precio estaba bajando. Pero, claro, ahora con la que ha liado, pues, ahora lo que tenemos es una divergencia que de este punto a este punto está bajando y el precio también está bajando. Hay que empezar a generar divergencias, pero, sabemos que las sobreventas pueden ser profundas, pero en breve empezarán a generar divergencias. Igual que hemos dicho. Bueno, vemos, no, ¿qué coño que he dicho? ¿Vale? E, yo, E. ¿Vale? Que, a partir de aquí, deberemos empezar, una vez que termine esta vela, sea como sea que termine, da igual, podemos empezar a generar este frenazo, estas velas más pequeñas con alguna mechón, ¿vale? Que pueda llegar a la parte inferior o un cuerpo que llegue aquí en medio, yo, pues, de eso ya no sabemos cómo lo haga. Tenemos que empezar a generar divergencias y una vez que generamos esas divergencias, ahí, pues, entonces, sí, veremos que el RSI empieza a subir, pero el precio todavía está bajando y eso es lo que necesitamos, sobre todo, en cuatro horas porque suele ser la que mejor se nos adelanta en todo esto y ahora mismo no tenemos ninguna, es decir, esta caída última nos ha fastidiado cualquier divergencia que se está empezando a producir aquí, ¿vale? y nos la acaba de machacar porque ahora ya está descendente de lo tomes por donde lo tomes. Ahora hay que esperar a que genere otro tipo de movimiento que esto empiece a lateralizar un poco, que veamos que sube un poquito el RSI y que el precio vuelva a bajar y el RSI vuelve a subir y ya empezamos a generar esas divergencias, pero todavía falta un pelín. Dicho esto, ¿qué ha pasado con la, bueno, ¿qué ha pasado en el mercado? porque es que ha sido un día un poquito, vamos a verlo en este otro gráfico, ha sido un día, ojo, tengo aquí pares Bitcoin, no, yo quiero aquí, tengo que cambiar eso de seguimiento en Binance porque si no estamos en Binance ¿para qué vamos a poner seguimiento en Binance? vamos por símbolo que si no me pierdo completamente el SP500 castañazo 1.65 ¡WALA! se va por la media de 200 de momento ¿vale? vamos a ver si funciona veis que aquí la apretó un poquito aquí casi llegó aquí apretó se fue abajo la pasó y se apoyó en ella y se fue para arriba ¿vale? ¡Ostras! lo hizo muy bien en diario vamos a ponerse en diario la media de 50 la estamos perdiendo y vamos a ver cómo cierra le quedan 48 minutos y perder esto es un pocito ¿vale? un pocito para abajo un pocito para arriba es un pequeño pozo ¿qué pasa con nuestro digamos el índice que para nosotros puede ser más interesante que es el Nasdaq pues se está metiendo otra castañita fijaros que abrió con un gap a la baja importantísimo aquí también lo hizo y oye pues un castañazo de lunes es interesante ¿vale? ahora bueno pues a ver de qué forma se recupera un 222 en un índice de este tipo está bastante bien y si con este gap pues me os cuento le quedan 3 horas todavía para cerrar vamos a ver de qué picojea pero vamos que la cosa no está bonita no está bonita en ningún mercado ya venía diciendo ¿vale? ¿por qué? porque había gente ¡eh! quítate del oro no seas gilipollas ya está pero ya pero es que está subiendo está cumpliendo con lo que tiene que cumplir porque nos olvidamos de que a pesar de todo seguimos teniendo detrás una crisis galopante brutal de caballo percherón que flipáis y como no como te sigas olvidando de eso y pienses que bitcoin es el oro estás jodido bitcoin es un valor cojonudo claro a lo mejor en un futuro se ha reservado o reservado a futuros no digo que no pero a día de hoy no lo es y nosotros tenemos que cubrir nuestras posiciones y nuestro dinero hoy no dentro de 10 años porque a mí me hace mucha gracia no no vamos a acumular bitcoin ya ya pero es que por el camino yo como no importa si bitcoin baja compramos más ya ya pero es que el dinero se acaba si yo no vendo nunca bitcoin porque no lo voy a vender hasta entre 5 o 10 años hostia y por el camino que hago por eso a mi modo humilde modo de ver está muy bien y yo de hecho sigo esa pauta pero la sigo en una parte de mi cartera en otra no ¿por qué? porque tengo la fea costumbre de primero comportarme como un animal relacional que soy y necesito mi premio es decir si yo no le veo color y no veo movimiento como que no me mola segundo si no si no si no si no opero o hago ese trading ¿de dónde saco más liquidez? ¿de dónde? de mi trabajo ¿no? vale entonces lo de mi trabajo lo necesito para comer para mantener a mi familia etcétera etcétera si me sobra el dinero o bueno como soy rico pues compro bitcoin los ricos compran bitcoin bueno los ricos invierten un poquitito bitcoin y luego invierten en muchísimas más cosas no nos vayamos a confundir si soy rico ¿para qué quiero bitcoin si ya soy rico? bueno pues por diversificar un poco entonces joder vamos a no sé a cuánto se les ha gastado ya la liquidez pero la liquidez tiene un límite y si quieres tener liquidez o de alguna forma estás en el mercado trabajando especulando lo he dicho muchas veces y no me hartaré de decirlo o especulas o te mueres de asco bueno el títer gol ya decíamos ¿no? que tenía que venirse a tocar la línea toque 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 y irse para arriba y eso es lo que está haciendo vamos a ver porque cada vez que ha tocado en ella desde que nació aquí ¡pum! la segunda ya arriba del todo la tercera otra vez a mitad la siguiente arriba del todo la tercera a mitad posiblemente y la siguiente se vaya arriba del todo y tengamos aquí un guacamole y nos vayamos a los 2000 2000 y algo y ese es el trade que estamos terminando de buscar de un trade que ya tiene un tiempo y que bueno que la paciencia paga vuelvo a repetirlo lo diré siempre y esto paga bien la dominancia de bitcoin vamos a ponernos esta vale en diario estaba subiendo estaba subiendo más bastante esta mañana en cuatro horas bueno pues teníamos unas subidas ahí y luego se ha caído un poquito a última hora vale cosa que está bastante bien que bitcoin suba o sea baje de precio y la dominancia suba no es nada bueno no es bueno pero bueno igual ha subido poquito eso no está mal eso no está mal vale el total market ¡wow! patapum a la zona de soporte lo normal y lo ideal es que llegando a esta zona de soporte justo donde está veis que además coincide con este vértice un suelo o dos suelos tenemos un vértice en medio bueno pues aquí paradinha vale aquí paradinha vamos a ver qué tal se defiende mañana lo normal es que después de una caída como la de hoy por cierto la verdad es que no me ha molestado ni en mirar el porcentaje de caída 5.65 ¿cuánto ya hemos caído desde este máximo que hicimos aquí en 48? apenas yo quería llegar a 50.51 y mira no hemos llegado 17.63 bueno pues si caemos a los 37 ¿cuánto estaríamos? estaríamos en 20 algo o no todavía no 21, 22 bueno sí, bueno a partir de aquí puedo empezar a frenar tranquilamente vale vale pues un 5% y pico pues está eso es una caída decente es una caída que vale la pena que mola entonces bueno todavía la market cap debería de hacer una paradita por aquí y ver un poquito cómo va la cosa si la necesita hacer toque 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 vale en esta zona pues un poquito más alta se nos iría a los 1.7 bueno puede ser que tenga un mechazo esa zona y ya veremos a ver cómo se desarrolla ¿por qué? porque es que nos podemos desgastar mucho más de lo que pensamos otras veces ya lo dijimos ¿no? pues que si lo vemos en semanal y vemos cómo otras veces una vez perdí la media que hemos perdido ahora nos vamos a por la media de 200 no quiero ni pensarlo pero podría ser si lo vemos en semanal lo que nos interesa a nosotros ahora realmente lo que buscamos es estos toques en el RSI romperlo mientras no lo rompamos mal vamos vamos a ver si no perdemos este mínimo o este mínimo anterior en el RSI esa es la siguiente batalla ¿por qué? porque históricamente antes de romper las zonas hemos venido a la línea verde ¿veis? crisis del COVID línea verde quinto invierno anterior línea verde quinto invierno anterior zona línea verde ¿vale? entonces esta zona de la línea verde si tenemos que caer hasta ahí ¿vale? todavía nos queda una patata importante ¿vale? una patata bastante importante ¿por qué? porque el caer hasta la línea verde si cayésemos de golpe si cayésemos de golpe nos traería más o menos más o menos a la zona de 33 inclusive hasta la línea amarilla 32 a mi rose line a 28 y pico de momento no parece que quiera llegar pero sigue por lo menos aquí a la zona de 36 700 la parte baja de este canal podría llegar a la perfección a la perfección bien vamos a ponernos aquí en diario que me gusta más dicho esto ¿qué narices está pasando con las acciones tovinizadas? bueno aparte de que hemos visto el oro en verde el resto bueno twitter un dos y pico tampoco es que sea una maravilla pero bueno fijaros la cuestión que se ha metido y de repente pum para arriba o sea que aquí ha habido gente que ha hecho caja muy bien pero el resto está guau Piontex se mantiene ahí más o menos vivo moderna un 0,87 y bueno Pfizer ya se ha metido más castaña PayPal más o sea se ha habido unas caídas que son importantes acciones perdón altcoins aparte de que los cortos de bitcoin subiendo un 50% pedazo de subidón creo que la media de 200 lo para un poquito vamos a ver hasta cuándo y cómo veis que esta vez que subió por ejemplo paró hay unos días pues esos días horizontales son los que a lo mejor aprovecha para el RSI recuperarse y luego volver a darnos por saco ya veremos como no lo sabemos no tenemos una ciencia cierta pero fijaros GMT con la que está cayendo con la que está cayendo y GMT yo pidiendo que le salga la media de 50 y le da igual esto sigue para arriba es tremendo increíble muy bien pero veis cuando hay un proyecto que se le está dando bastante caña se le está haciendo un buen equipo de marketing ya pues el mercado la mierda que esto sigue subiendo OVR siempre sube cada vez que contra el Ethereum siempre sube cada vez que baja bitcoin es un contraindicador fantástico los X de Waves que ahí sigue pues no sé la volatilidad un 3,16% estaba bajando 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 y de repente pues bueno vuelve a subir pues vale es el índex de volatilidad de bitcoin no ya 282 que no sé por qué sube CRT tampoco sé por qué sigue subiendo y bueno pues ya los longs que están empezando a subir un poquitito de bitcoin pero vamos ahí está tímidamente estos van de otra de otra guisa pero veis aquí como estuvieron bajando los longs y como han estado subiendo los shorts poco a poco entonces claro mal asunto el resto muy que de sangre además fijaros que esta vez no es como otra vez que ya hacemos 0,1,1 y hasta que llegamos al 3 no, no aquí llegamos directamente 2 y ya estamos en el 5 va 5,6,7,8 ahora sí se están sangrando las altcoins de verdad 9,11,12 13,18 madre mía tremendo bueno luego ya pues como como nos gusta somos muy atrevidos y nos gusta jugarnos la pasta en las altcoins ese es el problema que tienen vale altcoins contra bitcoin bueno patch call pegando la subida importante ¿por qué? pues si está el oro subiendo y bitcoin bajando pues aquí está aquí tenemos un diferencial en el cual apoyarnos un 6,77 bitcoin bajando un 5 y pico y esto subiendo lo que baja bitcoin más lo que sube el oro ahí lo tenéis pues bueno reserva de valor insisto reserva de valor ¿vale? hoy yo necesito una reserva de valor hoy ¿para qué? para ese capital posteriormente cuando bitcoin termine de bajar enchufarlo para seguir con ese valor que en un futuro será reserva de valor pero que a día de hoy no lo es y si mañana me da dinerito vender droncitos de estos pues venderé droncitos de estos ya está no hay más digo yo se me ocurre de las altcoins poco hay que decir podemos ver las altcoins contra bitcoin que bueno vemos algo más de verde un poquito más de color que bueno hasta waves está aguantando un poquitito near por ejemplo 431 ¿vale? recuperando aparte de pax gold bueno dego que está por aquí ha metido un buen pepinazo tnt tkao cílica pues también está ahí intentando bueno al final se ha desinflado bueno ¿qué le vamos a hacer? y bueno pues poca leche poca leche hay más que decir lo importante son las que menos pierden que es también en las que también nos tenemos que fijar de vez en cuando y esto es interesante porque waves a pesar de como estaba y a pesar de la caída que lleva vamos a ver que está llegando ¿veis? lo que os decía a mitad del canal y quizás nos dé una buena oportunidad ¿vale? vamos a ver vamos a vernos aquí para verlo mejor ¿vale? mitad del canal ¿veis? lo ha tocado se ha recuperado un poquito ahora tonteará un poquito por aquí y lo mismo hace pum y se va otra vez para arriba después igual que hizo aquí igual que hizo aquí ¿vale? entonces una subida tuvo su M muy amplio otra subida tuvo su M también además más amplio todavía pues vamos a ver como tontea por aquí y si nos da una oportunidad para volver a tocar la parte superior para luego ya ir definitivamente a la parte inferior del canal lo que sí es de recibo evidentemente es cualquier toque y caída hasta la parte inferior del canal es para volver otra vez a su camino siempre que waves sube por cierto por las noticias que hay las tonterías que dice mucha gente siempre que sube dice lo mismo de waves ¿vale? luego ya empieza a bajar o sea es la competencia guarra y desleal y es que no se cae en todos lados pero bueno es lo que tiene a mí me da igual ya sabéis que yo de las noticias no ha salido ah vale pues vale a mí me interesa esto esto no me miente las noticias sí y la gente sí pero esto no gráficas números matemáticas las prefiero sinceramente me dicen que soy un ser antisocial no no que va yo soy súper sociable mate a mi madre no no pero sí que es cierto que la gráfica las matemáticas no nos mienten la gente sí y las noticias por supuesto que sí bien vamos a terminar con bitcoin porque es que hay que observar no no hay más evidentemente en esta gráfica de cuatro horas vemos una pérdida tremenda ya se veía aquí en diario una vez perdida la media de 100 sobre todo la de 50 me preocupaba más pero bueno la de 100 ya mal asunto vamos a hacer aquí un quiebre la de 50 se va a ir abajo va a volver a cruzar a no ser que mañana haya un resurgir de la fuerza tenebroso y todas sus muelas muy rápido pero esta vela es bastante fea o si nos encontrásemos una vela verde mañana sería una sorpresa brutal pero yo creo que ahora lo que toca es lo que hemos dicho velas de este tipo que empiecen a frenar un poquito la caída y posiblemente algún mechazo a esta zona de esta línea vamos a duplicar recordad que pulsáis control y duplicáis la línea la hacemos totalmente paralela paralelo y la lela vale y bueno vamos a ajustarla a esos mínimos y tenemos toca aquí toca aquí toca aquí y toca aquí vale está bastante bien compensada con lo cual esta siguiente línea debe ser una zona de parada y toda esta zona debe ser la zona de amortiguación y la zona de estos mechones que saco en su día con lo cual bueno pues ahí ya cada uno si quiere o no quiere comprar o quiere hacer lo que sea pues bueno eso cada uno que tome nota como quiera la parte superior la tenemos bastante clara vale está ahí la parte superior del canal y insistir en el tema del semanal que históricamente si caemos y llegamos a la media de 100 por lo que fuera fuese o fueros otros otros pues lo más fácil es que la perdamos y nos vayamos bastante más abajo vale eso es lo que ha hecho siempre ahora sí que es cierto que tenemos un comportamiento diferente en este ciclo bastante diferente solamente estas esto ya nos dice que estamos completamente diferentes vamos a ver si es verdad y terminamos de rematar la faena y nos vamos a la luna lo que lo que digo y lo que he dicho esta mañana si no lo has visto creo que es bueno es bueno tener esa perspectiva también por mucho trading que hagamos por muchas cosas que veamos que oye que mola que está guay y que tal el grosso de nuestra cuenta donde va va a hall va a hall entonces no sé si tengo por aquí aquí la tengo lo que hemos visto esta mañana vale ostras si bitcoin tiene que tocar la parte inferior de este canal vale la parte inferior vale fijaros que esto es bitcoin desde el inicio de sus tiempos vale tiene tres líneas una parte sublinera superior otra inferior otra intermedia en la que hemos estado trabajando vale si bitcoin tiene que caer ahora de golpe vale a la parte inferior podría ser estaríamos en la zona de mi rose line las 28 y pico pero si tuviese que ir a la parte intermedia no digo a la superior digo a la intermedia estaríamos en 123.000 y si tuviese que ir a la parte superior ahora hoy vale serían 400.000 entonces a mí no me cabe duda de que tarde o temprano llegara otra vez a esa parte superior pero si no llegase nunca con que llegue a esta parte intermedia a mí como que me vale y vuelvo a repetir 23 venga enero del 23 podría ser 190 y pico mil no lo sé 2024 que es donde tenemos el siguiente halving vale junio aquí mitad del canal bueno 500.000 vamos a ver vamos a ver vamos a que no sea ni tan gordo ni tan tal pero oye pues que con que sea haga aquí una ondita una ondita y suba para abajo aunque venga aquí plaf y luego vaya para arriba 166.000 no sé por jugar ¿no? a posibilidades si me tengo que ir a la media de 200 bajar a 20.000 21.000 22.000 24 me da igual lo que sea y luego subir 175.000 yo que sé haciendo el dibujo no sé practicar mirarlo y oye pues creo por tener esa visión es decir si tú ahora mismo tienes 0.001 ya no digo 0.1 0.001 es decir tienes en bitcoin unos 400 dólares y bitcoin llegase desde aquí o desde donde fuera pero bueno a precio de hoy desde aquí a la zona de 150.000 sería un 275% ahora entonces ya no tendrías 400 pavos tendrías bastante más piénsalo piénsalo ¿vale? para sobre todo que insisto y lo que he insistido siempre desde el minuto 1 y que soy muy pesado yo sé que soy muy pesado que no ya estás haciendo mayor y eres muy pesado el equilibrio de la cartera es la base para que no se te vaya la pinza no se te vaya la olla y consigas tu objetivo el objetivo que tenemos todos que por eso estamos juntos en una gran comunidad si quieres estar en la comunidad tienes aquí abajo los links del discord y te apuntas si quieres canal VIP canal VIP si quieres ser alumno alumno si quieres ser uno más que aporte y que recibe y que ayuda y al que ayudamos apúntate todos somos bien recibidos porque somos bichos raros entonces como somos bichos raros cada vez menos pues oye fijaros que vela de 4 horas acaba de nacer lleva media hora y mira que bonita empezar aquí a subir venga que se recupere ya caerá después en fin chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe que va a hacer falta chao chao y que la policía es el tiempo y que la policía y que la policía que va a hacer falta